Este es un avance informativo de Cable Noticias de Morelos. Hombres armados acribillaron esta mañana a Ulises Sánchez, hermano del alcalde electo del PAN en el municipio de Yecapixla, Francisco Sánchez Zavala. La víctima de 28 años viajaba en esta camioneta cerca del poblado conocido como La Cartonera cuando fue atacado. Recolectores del estado de Morelos pidieron al gobierno y al Congreso no privatizar el servicio de recolección de basura. Esto afectaría a cerca de 15.000 familias que dependen de este oficio. Además, denunciaron un mal manejo de los residuos sólidos desde hace varios años por parte de una empresa privada. El estadio Agustín Coruco Díaz de Zacatepec recibió ayer a más de 8.000 aficionados que disfrutaron del encuentro de preparación entre el Zacatepec siglo XXI y la selección mexicana sub-22. Los de casa cayeron 4 goles a 1. Con esto y mucho más, nos esperamos en punto de las 9 de la noche por el canal 153.